¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy, como pudieron ver, les traigo un video platicándoles un poquito cómo voy con mi embarazo, ya que la verdad cada vez se está aproximando la fecha para poder ver a mi bebé porque estoy súper ansiosa. Déjenme decirles que estoy muy emocionada. Bueno, les quería comentar, voy bien, gracias a Dios. Hoy día me tocó mi consulta. Bueno, como hubo aquí vacaciones en Japón, mi consulta no fue en dos semanas, fue como en tres semanas, ya que estuve acá de vacaciones. Y bueno, entonces, como todo el mundo estuvo aquí de vacaciones, bueno, este, no, también, bueno, la clínica también estaba igual de vacaciones. Entonces, este, hoy día pues me tocó mi consulta, me levanté temprano, este, fui con mis niñas, Juan se fue a trabajar porque, bueno, este, hoy día justamente entraba al trabajo. Así que él no pudo acompañarme, así que se queda como que un poquito triste porque él está súper emocionado de ver a su bebé. Y bueno, chicas, este, bueno, lo bueno de este mes, de esta semana, es que el bebé ya se acomodó, el bebé está en su lugar. Entonces, estoy contenta por eso porque es buena señal para mí también y el doctor me dijo que también como para, ya para parto normal, sin cesárea porque estaba un poquito preocupada. Aunque le dije a la traductora que si en caso, este, me hicieran cesárea, este, en el caso, no, yo no sé, tal vez en el último momento, no lo sé. Pero estoy pensando que si por A o B me hagan cesárea en el último, en el último instante, estoy pensando pues en hacerme ahí mismo la operación para ya no tener más bebés, chicas, porque de verdad que sí, agota muchísimo. Y créanme que yo estos días he estado un poquito ausente por esa razón, porque he estado también descansando, he estado un poquito malita. Muchas cosas pasaron estos días que la verdad me he quedado aló. Uy, ¿con Sasha? Muchas cosas pasaron por esta semana. Este, bueno, fueron una semana larga. Me fui a Nagashima, me fui a la playa, con mi cuñado, perdón, con mi hermano y mi cuñado nos fuimos a Nagashima un rato. Bueno, no me quedé tanto rato, me quedé solamente un poco, poco tiempo. Este, porque al otro día pues también iba a ir a la playa con una amiga y su esposo. Entonces, no quise como que arriesgarme tanto en el sol, ya que el sol está súper fuerte. Y bueno, pues chicas, este, estoy muy contenta, he subido de peso, he subido como 2 kilos casi, pero es porque el bebé se ha engordado. Hoy día que yo he ido, este, el bebé está en 2 kilos ciento y tanto, pues está como 2 kilos 200 ya. Ahorita tengo 32 semanas, que ya me estoy yendo las 33 semanas, o sea, los días se van súper rápidos, la verdad. Este, lo que sí les puedo decir es que me siento muy, muy agotada, se me hace muy difícil dormir ahora. No sé, a veces en qué posición dormir, pero en este lado derecho, como que si me apoyo así, no puedo dormir, no puedo porque siento como que el bebé se apoya mucho al lado derecho. Y hace que me incomode totalmente a la hora de querer dormir. Así que siempre me voy como que para el otro lado. Siempre tengo que dar la espalda a mi esposo porque él siempre se va para otro lado y me voy para otro lado. Y la verdad que es la única manera en donde yo puedo dormir, porque boca arriba se me hace súper difícil. Ahora, lo malo de este mes, de esta semana, perdón, es que estoy con la hemoglobina baja, o sea, con anemia. Y bueno, hoy día me preparé lentejas porque las lentejas tienen hierro y tratar ahorita de alimentarme bien. Porque ustedes saben, mientras que el bebé más crece, más te debilita a ti. O sea, te quita más las vitaminas, te quita más el hierro, te quita todo el calcio. O sea, yo la verdad recién experimento un bebé varón y la verdad que sí tienen razón. Este, que te quita muchísimo, muchísima fuerza, muchísimo, te chupa completamente. Y la verdad, este, mi ropa me sigue quedando igual así, toda suelta. No tan suelta, pero los pantalones me quedan súper aguados y bueno, que se puede hacer. Y bueno, hoy día me sacaron sangre. Ahí está, hoy día me sacaron sangre y me dolió, la verdad, porque a veces hay enfermeras como que son un poquito toscas a la hora de sacar sangre. Pero bueno, pude ver a mi bebé. Me dijeron que mi bebé está como que con, o sea, está bien desarrolladito. Me dijeron que tiene la cabeza grande, así que estoy como, estoy que rezo. Porque si me parto es natural, estoy con ese temor, estoy con ese miedo. Pero créanme, chicas, estoy súper emocionada, súper contenta porque ya cada vez es menos el tiempo. Y la verdad, todavía no he comprado casi nada de mi bebé, pero yo quiero comprarlo al último momento para poder arreglar y acomodar todas las cositas de mi bebé. Estoy poquito a poquito comprando las cosas para arreglar el, 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 cómo vamos a ubicarnos para dormir todos. Y bueno, pues usted sabe que yo no puedo darme el gusto ahorita de, de, de comprarme un departamento, o sea, de alquilar un departamento mucho más grande. Tal vez más adelante será. Pero bueno, eso es lo que estamos pensando, pero más adelante ahorita, ¿no? Y bueno, este, de ahí me dijeron que el bebé está grande, o sea, o sea, ustedes mismos me ven, a veces me veo arriba grandota, a veces me veo arriba pequeña. Y ahorita sí siento sus piernitas, sus rodillitas en la parte de aquí arriba y es bien tosco. O sea, el bebé, el varón, así como me dijeron a mí, tiene los huesitos mucho más fuertes y pues hace que, que te duela completamente. Al día, el día de ayer estuve con muchas contracciones falsas todo el día, todo el día estuve así. Y este, le dije, pues hoy día la traductora y bueno, el doctor me revisó, me tuvo que hacer un chequeo, eh... ¡Ay, no! Sasha me quiere dar de comer plastilina. No, mi amor. Juega, juega. Como que se esté cortando a cada rato, pero Sasha ahorita la tengo aquí, ustedes saben que ella es muy bien juguetona. Luego después en el vlog les voy a contar lo que ha pasado con ella. Y bueno, no he estado activa haciendo los vlogs por también esa razón, por estar cuidándola a ella. Y bueno, este, también me dijeron que el bebé está grandecito, así que tengo mucho temor por eso, porque siempre me asustan con que el varoncito duele más y todo eso, así que no lo sé. Pero bueno, me dijo el doctor que... El doctor me dijo que no hiciera mucho trajín, que no hiciera mucha fuerza, porque por esa razón también es que se me vienen muchas contracciones durante todo el día. Y bueno, la verdad no he hecho tanto trajín, se me parece extraño todo eso porque, o sea, desde la mañana hasta casi la noche estuve con muchas contracciones falsas. Y bueno, lo único pues que yo me di cuenta, pues no creo que llegue el parto, porque todavía tengo 32 semanas. Y aparte de todo eso, que las contracciones eran soportables, así que no era nada tan doloroso. Y este, y me dijo pues que no hiciera mucha fuerza y todo eso. Y lo único que hice fue ir a la piscina y a la playa y pues la verdad no he hecho tanto trajín ahí, pero igual me dijo pues que descansara cuando tenga muchas contracciones falsas, que me ponga a descansar. Y también, este, me dijo pues que, que bueno, para evitar todo eso, ayer se me hincharon un poquito los pies. No exactamente los pies, pero la parte de lo que es este, del tobillo para arriba. Todo lo que es la canilla la tenía bien gordita y, y bueno, sí me pareció que se me había hinchado. Le dije a mi esposo, se me han hinchado los pies un poquito, pero más se me ha hinchado la parte de lo que es la canilla y todo eso. Pero, bueno, mientras que mi bebé esté bien, yo tranquila, este, me sacaron pues la sangre, me sacaron la orina, me pesaron y todo eso. Pero la verdad estoy muy contenta, este, de aquí pues me toca mi consulta el día 8 de septiembre. Y la verdad pues, ustedes saben, ya se está acercando más el día. Yo súper emocionada de conocer a mi bebé. Lo que sí me dijeron también es que mi bebé tiene los ojos grandes. Que es ojo, me dijeron, pero no me dijeron que tenía mucho cabello, porque justamente le pregunté hoy día si es que tenía bastante cabellito. En el caso, por ejemplo, con Sasha me dijeron eso, me dijeron que tenía bastante cabello. Pero con este bebé me han dicho que no se le ve mucho cabello, o sea, tiene bien poquito. Así que vamos a ver a la hora que nazca. Les voy a dejar el video que yo grabé, pues a mi bebé, toda contenta. Y la verdad sí, como que me concentro bastante a la hora que veo a mi bebé. Mi bebé en ese momento pues tenía la manito así y se veía su boquita y todo eso. De verdad que uno como mamá pues se emociona muchísimo. Y sé que muchas chicas que me estiman bastante, pues quieren ya ver a mi bebé. Ustedes díganme cómo creen que me siento yo. Me siento muy, muy este, que ya la verdad no tengo ni palabras porque a veces le digo a mi esposo. De verdad que ya falta bien poquito para tener a nuestro bebé en nuestros brazos. Y la verdad que estoy súper contenta. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. No es mucho lo que tenía que contarles, pero siempre me piden como que algo reciente sobre mi embarazo. Cómo es que va y todo eso, porque siempre hay chicas que les interesa mucho saber, ¿no? Porque hay chicas que son primerizas y siempre están de curiosas, queriendo saber cómo son las cosas y todo eso. Así que lo que sí tengo que hacer pues ahorita es alimentarme bien. Comer bastante hierro para que la hemoglobina pueda subir. Y bueno, estoy con 9 de hemoglobina. Y el doctor me dijo que más o menos tengo que en normal, tengo que estar en 11. Así que tengo que subir, así que tengo que comer bastante hierro. Para, bueno, ya que calculo yo que en estas dos semanas sí, sí las subo. Así que yo mientras que esté mi bebé bien y yo también, claro. Porque una mamá tiene que estar súper bien de salud a la hora de dar a luz. Porque si no, imagínense yo con anemia y dando a luz. Toda la sangre que uno pierde en ese momento es muy complicado luego después. Así que bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Les he extrañado bastante a pesar que no son de su video. Creo que no subí video dos, tres días. Creo que sí. Pero igual para mí se me hace súper eterno no poder grabar. Porque como estaba disfrutando de mis pequeñas vacaciones con mi esposo y mi familia. Entonces bueno decidí tomarme un descanso. Entonces cuando no grabo varios días se me hace una eternidad, créanme ustedes. Porque ya se me hace como una costumbre grabar siempre para ustedes. Así que mis dolls, nos vemos hasta el próximo video. Gracias por verme. Así que aquí el último les voy a estar dejando el video pues de la ecografía. O si no, no creo que lo ponga antes. Creo que lo voy a poner después para que ustedes lo puedan ver con paciencia. Así que mis dolls, les mando un besito a cada una de ustedes. Ah, pero antes que me vaya les tengo que mostrar la barriga. Puso pantalón abajo para que ustedes puedan ver cómo es que va mi barriga. Ahí está. Así es cuando me pongo de frente. Bueno, no se ve como que no pareciera como si estuviera tan embarazada así. Pero bueno, así es como se ve. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Cualquier otra aparición que guste algo fuera del maquillaje, por favor déjenmelo aquí abajo. Para poder hacerlo en estos días. Así que nos vemos mis dolls y cuídense mucho. Bye, bye. 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 ¿Cuándo van a così? isn't it? Corasan ¿atra надо? jazah hueleotante 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 uy hueleotante hueleoti hueleotante Y esto, 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 en la calle y 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